Música El equipo de baloncesto de discapacitados de Bolívar recibirá el apoyo de la Cielo Liderbol a través de la donación de 15 nuevas sillas especiales para su participación en el próximo torneo nacional a realizarse en la ciudad de Bucaramanga Si, vamos a adquirir 15 sillas de ruedas especiales para la práctica del deporte del baloncesto que es una necesidad para estos deportistas en condición de discapacidad Se espera la entrega se realice antes del viaje para poder practicar con los nuevos implementos a fin de obtener mayor rendimiento Música Música Alianza Estratégica Mundial Brasil 2014 Enlace Digital Enviado Especial Guillermo Memo Cárdena Cubrimiento Total Con el patrocinio de ¿Para qué giros cuando hay supergiros? Embreo Beat Suplemento Dietario Gani Te facilita la vida NEC Nutrición Enteral Cetogénica Lesgo Travel Su agencia de viajes Brasil 2014 Cumrimiento Total Hola amigos, acá seguimos informando desde cerca que estamos aquí al Estadio de Maracaná Estamos en las calles, en cada una de las calles de aquí de Río de Janeiro Y por supuesto de acá de Copacabana es una de las calles de los lugares más caros de este país De Brasil y también de Sudamérica Bueno, atención señores, España y Holanda jugaron la final del 2010, ¿lo recuerdan? Gol de Iniesta, campeón España Holanda subcampeón por tercera vez Pues bien, ahora se van a encontrar de nuevo en la primera fase, España y Holanda El partido de la final del 2010 lo vamos a ver en la primera parte Pausa y regreso a las calles de Río de Janeiro Brasil 2014 En toda Colombia está Supergiros ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? NEC Nutrición Enteral Cetogénica Reduce peso y celulitis de forma rápida, segura y efectiva Cali 524-0170, extensión 402 Bogotá 620-4773 Restaurante El Quijote, Barbacoa, Terraza Carrera 66, número 930 Teléfono 339-0338 Lakeland Impresores Calle 20, número 473, San Nicolás Teléfono 372-7088 Fundación Raizen Paso a paso por la cultura de Colombia Brasil 2014 Cubrimiento total Y como decíamos en informes anteriores hay un grupo bien difícil, bien bravo El que le tocó al técnico Jorge Luis Pinto Pues bien, ahí hay tres campeones del mundo Entre los tres equipos, es decir, entre Italia, cuatro títulos Uruguay, dos títulos del mundo Y por supuesto, Inglaterra, campeón en 1966 Hay siete títulos del mundo Costa Rica, la que dirige, el técnico colombiano No ha ganado nunca, jamás, un campeonato del mundo Le toca difícil, pero bien complicado Al técnico colombiano Jorge Luis Pinto Ah, pero si le llega a ganar a cualquiera de los tres A Italia, a Inglaterra o a Uruguay Pinto tranquilamente puede salir a decir Que le ganó a uno de los campeones del mundo Pausa y regreso con todos ustedes Brasil 2014 Cubrimiento total Embrobid Suplemento dietario Ideal como aporte nutricional en personas de todas las edades Este producto es un suplemento dietario No es un medicamento Y no suple una alimentación equilibrada No consumir en estado de embarazo y lactancia Servicios de outsourcing empresarial ICA Carrera 100 Oficina 323 Centro Comercial Trade Center Teléfono 395 5551 www.serviciosoutsourcing.com Cada vez estamos más cerca de ti Facilitándote la vida Con más de 700 puntos Ganes Servicios Distribuidos en toda la ciudad Donde ponemos a tu alcance El mejor servicio para que realices tus supergiros Recargas a celular Pago de servicios públicos Apuestas y mucho más Todo en un solo lugar Ganes Te facilita la vida Clínica BioVital Carrera 42 Número 3 A24 Barrio El Lido Teléfono 552 4771 Nuestro compromiso es su bienestar Orquesta La Fuga Es un nuevo éxito nadie como tú Contrataciones 311 721 3599 Y 313 671 3702 Brasil 2014 Y el memodato mundialista tiene que ver con Colombia Así como a Pinto le tocó bien complicado con 3 campeones del mundo El memodato es el siguiente Tenemos que sentirnos orgullosos Porque tenemos 3 técnicos clasificados al mundial de Brasil 2014 A este mundial donde estamos Es decir, el técnico Jorge Luis Pinto Luis Fernando Suárez Y el vallecaucano Reinaldo Rueda Memodato mundialista desde Brasil 2014 Desde acá, desde las calles de Copacabana Alianza Estratégica Mundial Brasil 2014 Enlace digital Enviado especial Guillermo Memo Cárdena Cubrimiento total Con el patrocinio de ¿Para qué giros cuando hay super giros? Embrovit Suplemento dietario Gani Te facilita la vida NEC Nutrición enteral cetogénica Lesgo Travel Su agencia de viajes Brasil 2014 Cubrimiento total Y un look bastante intelectual Lució el gobernador de Bolívar Durante la entrega de sillas de ruedas A discapacitados Esto nos contó en nuestra zona rosa CNC Es un look obligatorio el que tengo en estos días Es una semana de incapacidad que me ha dado mi oftalmóloga Y me ha dicho que por exceso del uso de los lentes de contacto La córnea se me ha irritado de manera muy grave Entonces me han mandado reposo y uso de lentes con montura Así que espero que se acostumbren por lo menos en estos días a verme con esta figura Hasta aquí CNC Noticias Gracias por acompañarnos Soy Natalia Chin Hasta una próxima emisión ¡Suscríbete al canal!